Perfecto, va Lescano y Colané. La pelota que se le va, repone Atlético. Lescano, el hombre que viniera, hombre del Chaco, de Villa Ángela, Ravera. Ahí va Lucho, va Lucho para tres... ¡Bomba! ¡Bomba de Luciano Ravera! Que lo conocemos muy bien, Jorge. Bernaldez. La pelota para Colané. Ahí está Bernaldez, para dos. Doble de Bernaldez. Sciurleo. Se va para Bernaldez. Va Sciurleo. Triple de Sciurleo, ¡ah, Eduardo! ¡Bomba de Eduardo! La pelota que la lleva Perisic. Ahí está Francisco, para Esquilalle, Esquilalle para Ravera, Ravera para Lescano. Se da vuelta a Lescano, ahí de la Vega. ¡Doble! A ver. Doble de la Vega. Doble de la Vega. La pelota para Manu Carrera. Carrera. Sciurleo. Guiña. Colané. Sciurleo. Triple de Sciurleo. La pelota para Bernaldez. Colané. Carrera. Sciurleo. Triple de Sciurleo. Marro, el segundo. Sciurleo. Ahí la tiene Bernaldez. Guiña. Guiña para Colané. Guiña. La pelota para Carrera. Bernaldez. Guiña para tres. Triple de Sebastián. A fuerza de Triple Independiente. Vamos a ver si puede mantener Independiente este ritmo de juego y esta prolijidad que le estaba diciendo. Perfecto. Que es un partido muy disputado, Jorge. La pelota que la tiene Bernaldez. Guiña. Ahí está Sebastián Cuéña. Ahí Sciurleo para tres. Triple. Triple de Sciurleo. Cuarto triple de Sciurleo. Esquilalle. Ahí está Esquilalle. Ahí está Delgado. Ayrton Delgado. Ravera. Va a penetrar Lucho. Le va a hacer falta. Falta. La pelota de Sciurleo. Sciurleo. 45 segundos. Muy ordenado Independiente. Muy prolijo. Y bueno. El tripleo de Sciurleo. Especialmente cuando derroja al otro. Triple. Triple. A ver el barco. Triple de Sciurleo. Delgado. Ravera. Ravera. Sanuco. Ahí está para Lescano. Doble de Lescano. Un goleador este Lescano. Esquilalle. Esquilalle. Va para dos. La pelota que recupera Cantarie. La pelota que sigue Bernardo. Doble de Bernardo. Buena escapada de Bernardo. Bernardo. Ulrich. Bernardo. triple o doble. Doble, 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 doble. Me parece que doble. Esquilalle. El titán Sanosor. Solito. Solito el titán. Lo dejó parado a dos. Sciurleo. Peñalosa. No la pierda Peñalosa. Ahí está para Sciurleo. Ahí está para Cuiña. Colanerio. Doble de Colanerio. Encendido Colanerio ahora. Ravera. Se enoja. Ahí está Lescano. Otra vez Ravera. Se da vuelta el titán. El doble del titán. Pelota perdida. Otra vez Lescano. Pedro Emilio. El titán Sanos. Uy, Ravera. Bomba. Esquilalle. Los primeros tres puntos de Esquilalle. Esquilalle. Y eso son los... La ganó Peñalosa. El doble de Peñalosa. Atlético. Pone toda, ¿eh? Le tiró toda su experiencia al equipo local. Esquilalle. Delgado. Lescano. Delgado. Ahí viene Delgado. Adentro Delgado. Viene Ravera. La pelota para Lescano. Ahí está Ravera. Para tres. ¡Diple! A uno. Qué partido, por favor. Ahí está Seba Queen. Ulgin. Doble de Gil. Lescano. Sanoco. La pelota para Ravera. Adentro de Delgado. Peñalosa. Peñalosa. La pelota de Esquilalle. Esquilalle para Ravera. Ravera que la va a jugar. La pelota para Delgado. Para Esquilalle. Para Ravera. Ahí está el Titán. Se da vuelta el Titán. Titán adentro. Cantarini. Perdió. Ganó Delgado. Se va Delgado. Va a terminar. Terminó. 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 Terminó el partido. 74 a 81. Un muy buen triunfo. Consiguió el equipo visitante. Que lo hace ganador de la llave. De esta manera independiente. Queda bueno. Con un sabor agridulce. Ya que inesperadamente. Le ha hecho un muy buen partido. A este poderoso equipo de Atlético.